Tengo una colegia La que es muy bonita para casarme Tiene los ojos lindos Como aquel verde de los trigales Tengo una colegia La que es muy bonita para casarme Tiene los ojos lindos Como aquel verde de los trigales Que toquen salsa, que sirvan ron Pa' que bailemos con emoción Que toquen salsa y un merenguito Pa' que bailemos bien sabrosito Música Oye mi colegia Cuando termine te llevaré A conocer la costa También las islas de San Andrés Oye mi colegia Cuando termine te llevaré A conocer la costa También las islas de San Andrés Que toquen salsa, que sirvan ron Pa' que bailemos con emoción Que toquen salsa y un merenguito Pa' que bailemos bien sabrosito Música A conocer la costa Que toquen salsa y un merenguito Pa' que bailemos bien sabrosito Que toquen salsa y un merenguito Pa' que bailemos bien sabrosito Música El salsa y un merenguito pa' que bailemos bien sabroso